La Feligresía Católica de la Parroquia de Jalteba, en Granada, participó de la imposición de la ceniza, que representa el inicio de la cuaresma. Este tiempo de cuaresma es el tiempo de conversión a los todos los católicos, lindianos. El tiempo de la ceniza es el tiempo de arrepentimiento, de ayuno y de reflexión a los nuestros hermanos. Y con la imposición de la ceniza comenzamos un tiempo de gracia, de bendición y nos preparamos muy bien, con un tiempo cuaresmal de penitencia, de ayuno y de oración, para la celebración de la pasta con una conciencia purificada. Monseñor Luis Vallejos refirió que es un tiempo de reflexión en el que el pueblo cristiano debe poner en práctica las obras de misericordia. Orar, rezar por uno, por el otro, por sus necesidades, es sentirme fraterno, porque tengo otro hermano y que necesita de mi caridad. Este 24 de febrero la Iglesia Católica realizará el primer viacrucis penitencial.